Cómo te quiero hijo mío, que siempre seas muy feliz Ese es mi mayor deseo, lo que quiero para ti Cómo te quiero hijo mío, continuador de mi esencia Te quiero por tu decencia, por tu manera de ser Por tu noble proceder y tu arte de soñador Te quiero por el color con el que pintas la vida Te quiero por tu alegría, viviendo de tu sudor Cómo te quiero hijo mío, quiero ayudarte a seguir Te quiero para que vueles, aunque te alejes de mí Cómo te quiero hijo mío, cómo lo puedo decir Lo digo con mi guitarra, con mi voz que canta así Lo digo con mi guitarra, con mi voz que canta así No quiero verte llorar, porque me destroza el alma Y me hace perder la calma, pensar que te desmorones Quiero que tus elecciones tengan cimientos profundos Que salgas a ver el mundo por toditos los rincones Cómo te quiero hijo mío, cómo te quiero hijo mío Cómo te quiero hijo mío, cómo te quiero hijo mío Gracias por ver el video